...producer y existir. Hemos hablado de persona e individuo, y hemos hablado de explosión e implosión. Hoy vamos a hablar, pero también en términos de explicación de palabras, sobre la libertad como un fenómeno típico de la persona. Debo empezar diciendo que toda libertad es una emergencia o salida del individuo hacia la persona, o si se quiere, salida de unas aguas profundas sin luz hasta la luz exterior, que podemos llamar conciencia. Otra palabra que deberemos explicar. En la bibliografía que nos he señalado para hoy, he puesto como síntomas, o si se quiere, como mojones de un camino, tres libros. El primero es el clásico ya de Carl Jaspers sobre el origen y meta de la historia que publicó en sus tiempos la revista de Occidente, dirigida todavía por nuestro Ortega. Origen y meta de la historia de Jaspers tiene la ventaja de que es una visión de un médico especialista en psiquiatría sobre la historia. Y esta historia general de la humanidad es una historia a la vez personal de cada uno de nosotros, con un origen, Ursprung, que se llama él, y con una meta, Sil, que significa que toda historia es un camino, desde el origen al final. Otra vez estamos en la definición, pues, del hombre como programa. El alma del hombre, el ser del hombre es un verbo, como decía Parménides. Es un verbo, no un cosmos cerrado, no un sustantivo. Si entendiéramos que el hombre es un ser cerrado o sustantivo, le tendríamos ya aquí apenas nada. Y la tarea sin tarea sería estar en el mundo esperando el final de él y el advenimiento de la eternidad, que sería también una tarea sin tarea. Sería un mundo cerrado. En cambio, si todo es origen y meta, si el hombre se define como una tensión, que lo veremos otro día, con Marcuse justamente, que no es el santo padre, entre lo que se tiene y lo que se puede tener, si todo es tensión, si es una conjugación, si es un devenir, si es un programa, nos tendremos que preguntar siempre desde dónde y hasta dónde. Y este desde dónde y hasta dónde no tiene una frontera marcada en medio, como si hubiera dos situaciones o dos vidas, o un tiempo y una eternidad, o una vida de aquí y una vida de allí. Para ello vamos a echar mano de un paisano huerto, el magistrado de Platón. Platón es clásico siempre. Y conviene que recordemos tener dos palabras. para los que saben griego, que aquí hay muchos y que saben mucho, diremos qué materia en Platón se llama y le dicen hoy en día y realidad es el santo hombre. Pues bien, lo que es el ser está en contraposición con la materia. Esto es fundamental en Platón. En contraposición, no como hoy, cuidado con las situaciones de situaciones que se tienen en la vida, hoy hemos llegado a entender que la realidad es la materia y que la realidad es tanto más real cuanto más material es. Pondré luego un ejemplo y lo entenderán enseguida. En otras palabras, que lo real es esta mesa que está aquí. Lo real soy yo que estoy aquí. Pero ustedes están pensando que si yo soy mi cuerpo, ¿verdad? Claro, lo real es mi cuerpo. De mi alma ¿quién me da garantías? Así preguntamos. Esto se llama racionalismo del cual tiene culpa Descartes y nosotros. La materia para Platón es el grado inferior del ser. O sea, en toda la escalera del ser en el cosmos entero lo que menos es es lo material. Lo que menos es. El ser, el toón apenas está aquí dentro. La materia es un principio de individuación. Es decir, aristógeno. Quiero decir que aquí esto es el nivel del individuo sobre el cual y a través del cual se puede seguir montando escalera todavía corten daños diferentes. El individuo que es material y en tanto se es individuo en cuanto se tiene materia las cosas no materiales no son individuos. y por lo tanto serán personas y como el hombre es una meta entonces una tensión entre un principio y un fin tendríamos que el ser del hombre es una salida de ya diremos de dónde y una ida hacia. si el individuo parte de lo material tenemos que decir que lo individual es lo más pobre que se puede dar o lo más bajo en la escala del ser. Un grado más sería no les daremos nombres de momento sería una un grado de desmaterialización que significaría un grado más de ontolización o sea de ser. Por tanto para Platón tendríamos que lo material y lo real están en proporción inversa. Una cosa cuanto más material es menos real es. Y una cosa cuanto más real es menos material es. Hagamos un esfuerzo para salir de nosotros mismos de la cultura un poco técnica y occidentalista que nos envuelve para entender estas realidades porque aun cuando filosóficamente son discutibles como toda filosofía metodológicamente son magníficas. Es una pista para despegar y no sabemos el vuelo hasta donde nos puede llegar partiendo de estas visiones o intuiciones tan claras de la filosofía griega de hace 24 siglos. tomamos un ejemplo si tomamos una roca o una piedra cualquiera y la ponemos aquí esta piedra libre de cualquier erosión la tendrás más o menos igual dentro de mil años digamos pues que la piedra es muy dura muy consistente muy material para ser vulgares pero que la vida de la piedra que la tiene por lo menos en sus átomos que la vida de la piedra es muy poca es mínima tienes por tanto mucha consistencia mucha dureza mucha materia y prácticamente cero pino suben el daño sobre la materia coloca por ejemplo el vegetal un pino este pino es menos duro que la piedra dentro de mil años ya no estará aquí pero sin embargo tiene más viva que la piedra el pino ya se mueve ya rompe en ramas o en tallas un grado más en vez del pino pon un animal pongamos por ejemplo un elefante el elefante es menos material que el pino menos duro dura menos pero tiene más vida porque ya se autodetermina el elefante y además tiene sus sentimientos mucho más desarrollados que el pino da un paso con el hombre el hombre como el animal tiene materia pero es menos material que el animal en el sentido de que es más vulnerable más inestable a veces incluso vida más corta menos materia más vida por aquí en esta escalera que hemos construido nos estamos dando cuenta por tanto que cuanta más materia hay menos vida hay y a la vez que irrumpe la vida en la materia la materia pierde materialidad y la vida cobra presencia ahora nos preguntamos la densidad no material la densidad de ser la profundidad de ser ¿dónde es más vida? ¿en una piedra o en un hombre? en un hombre teórico evidentemente ¿por qué? por desgracia del humanismo hay hombres que se acercan mucho a las piedras y a las materias lo cual debe evitarse así pues en un hombre o en una piedra ¿dónde hay más vida? digámoslo de otra manera con un esfuerzo ¿dónde hay más realidad? ¿qué es más real? ¿la piedra? más vital con más densidad o el hombre el hombre bueno pues cuando se llamo a la escalera entonces ya tenemos que donde la materia es todo la vida es cero donde la materia es parte hay parte de vida cuanta más vida hay menos materia hay siguiendo a Heidegger podríamos llegar a un punto no permitido para la filosofía existencial que es preguntémonos pues y cuando la materia sea cero lo real será total la vida es total la vida es plena luego una desmaterialización es una vitalización claro los creyentes sabemos que se puede llamar Dios a aquella vida real total y completa que no tiene materia ninguna ni individuación ninguna porque es persona es el Omega por ejemplo mal dicho porque Omega supone un punto de partida y para lo trascendental no hay partícula hay llegada ya tenemos una idea pues aquí lanzada debemos explicar que lo de material sobre todo la de Platón tiene algo que ser para ser iluminado hoy en día puesto que la materia según nos enseña la física y por esto he puesto aquí a Jacques Monod el Nobel de Medicina de hace años el azar y la necesidad la materia es curioso es que la materia también es un verbo la materia es un devenir también pero la materia decía de Aristóteles la materia logra su verdadero ser cuando eclosiona estalla y se desmaterializa luego la materia aunque sea de conjugación más larga que nosotros sin embargo tiene también una historia cualquier materia es un devenir también y hoy justamente cosa que no sabían los griegos sabemos nosotros que la materia da de sí su verdadera potencia cuando se desintegra estamos en el átomo cuando le tocas el neolo el ombligo a la materia este estalla y entonces cuando sabes la potencia que tenía en sí la materia la semilla del otro día no sabes lo que tiene la semilla hasta que la has sembrado y ha dado el pino así la materia pues es una semilla una promesa o una potencia una capacidad dynamis dice Aristóteles entonces esta fuerza solamente se va de verdad cuando la liberas digamos pues que la materia está cimiendo para liberarse de sí misma y dar de sí misma toda su dimensión que es la liberación estaríamos en lo mismo la materia es material en cuanto es materia y en cuanto es conjugación en presente pero en cuanto es futuro la materia es inmaterial lo material de la materia lo real de la materia es su inmaterialidad la materia tiende a liberarse y a desmaterializarse y entonces da de sí sus capacidades así pues todo estadio en que intervenga la materia no es una conjugación dual de ser y no ser materia y real sino que es un no ser que está engendrándose luego es una historia estamos pues en un mundo como decían parmelides por ejemplo donde todo se conjuga no solamente el hombre ni el animal ni el pino que los vemos crecer porque son de escala nuestra natural el cosmos mismo es una evolución constante todo está en movimiento no hay nada quieto lo que nos falta a veces es escala una piedra estará mil años igual pero mil millones de años no no y aquí tenemos la historia de nuestro planeta por ejemplo que es de una evolución material esto tiene tanta importancia el entenderlo que ahí va el ejemplo y suplico un poco de paciencia por ejemplo a los que no opinen existencialmente de la filosofía o a los no creyentes voy a poner un ejemplo muy claro cuando las religiones de la tierra sobre todo desde el segundo siglo antes de Cristo para acá nos hablan de resurrección por ejemplo el cristianismo nos crea un problema inmediato resurrección ¿qué es resurrección? pues fíjese usted se trata de entender estas dos palabras la resurrección si es falsa es material si es verdadera es real ya le preguntaban a San Pablo los corintios los de Corinto que eran los existencialistas de hoy ya le preguntaban a San Pablo ¿cómo puede ser una resurrección de un cuerpo ya descompuesto? San Pablo no supo contestar filosóficamente pero contestó de una bofetada tonto y tú cuando siembras algo siembras lo que va a ser lo que has sembrado pues en la vida estás sembrando y siembras lo que no lo que ya que como si fuera ya realidad lo que tú esperas siembras una esperanza que es diferente de lo que va a resucitar pues bien eso puede ser de otra manera si la resurrección es material nos explica cómo vamos a resucitar evidentemente no es que además no resucitaríamos material que quiere decir que cada uno de nosotros va a tomar su cuerpo como hoy lo tiene es urgente que nos muramos de 20 años y los pobres que tengan un ojo de cristal o una joroba van a resucitar con la joroba entonces piensas claro esto no puede ser material claro es que si fuera material sería irreal sería irreal la resurrección es real real lo cual quiere decir con la eclosión total de la materia sometida a las fuerzas si las hay del espíritu y del ser en otra realidad resucitar significa haber llegado a la plenitud del ser tanto en la dimensión espiritual como en la dimensión material en la liberación total de la materia en otras palabras en el paso del individuo a la persona se puede poner otro ejemplo muy típico esto ya para los católicos la eucaristía la presencia en la eucaristía ¿qué es? material ¿verdad? pues cada vez que comiengas te comes los 80 kilos que pesaba aquí pero engar yo en el siglo no estaba diciendo esto cuando tú comiengas comes tragas digieres y evacuas a Cristo le condenaron menos mal ah bueno pero es que es que si si la presencia de Cristo es rematerial le comes y le trituras lo que pasa es que es real pero la gente cuando le dice ah no es material otra vez nos han engañado pero no han engañado a nadie es real y Trento aquí fue claro real verdadera y sustancial materialmente porque la materia y repito y perdón la reiteración la materia es el estadio más bajo del ser lo que casi no es es material lo que es cuanto más es menos materiales no porque no tenga parentesco con la materia sino porque pertenece a una materia en eclosión que cada vez al ser más sí misma más lejos está de sí misma y se desmaterializa con lo cual llegamos a la idea de persona pasemos pues de la desmaterialización a la idea de persona quedarse en individuo es quedarse en lo opaco es estar aquí como las cosas como decía Heidegger pero si de verdad emprendes el viaje dentro de ti mismo eso es muy difícil estos caminos casi están prohibidos todos viajamos por todas las partes del mundo y no tenemos problemas ni para ir a la luna siquiera y quizá mañana ni para llegar a Venus pero para viajar por dentro de nosotros mismos si tenemos problemas no conocemos los caminos es urgente que lo hagamos todo humanismo es liberador en este sentido el hombre se libera en cuanto parte de sí mismo entonces es urgente que empecemos a viajar por dentro de nosotros mismos y vayamos recorriendo nuestro ser sobre todo como decía Freud nuestros sótanos en el subconsciente y hagamos la gran expedición dentro de nosotros y resultará que cuando estemos dentro bien profundizando dentro de nosotros mismos toparemos en algún rincón de nuestros sótanos en lo más profundo de nosotros con nosotros mismos y ahí llevaremos la sorpresa que no es para hoy de que este ser nuestro no somos nosotros claro está ya lo dije el hombre parte de qué de que yo no soy yo aquel que es el mismo este no tiene camino posible si ya está aquel que sabe que no es el mismo este empieza a caminar hoy si yo no soy yo es urgente que empiece a caminar hacia mí hacia mi yo entonces hace el viaje por dentro de ti lo primero que constatas es que tú no eres tú que tú eres un ido o un alienado de ti mismo que de esto sí que está lleno el mundo por desgracia y no podemos señalar porque cada uno de nosotros en ciertos continentes es extranjero a sí mismo sin duda ni metámonos dentro y veremos como el ser que tenemos es un ser que en tanto se realizará en tanto parte del conocimiento de que no se ha logrado digamos lo mejor la primera constatación es que yo materialmente estoy aquí pero realmente no estoy aquí yo materialmente soy yo pero realmente no soy yo emprendo la marcha y me pregunto pues si yo no soy yo ¿cómo llegaré a ser yo? si me repliego sobre mí mismo y digo pues yo seré yo siendo yo eso es el egoísmo o si se quiere el individualismo que también lo hacemos muy bien los europeos yo soy yo aquí estoy yo y a mí no me tose no esto está muy cerca de la materia o del elefante o del lagarto pero del hombre no yo no soy yo por tanto me puede toser cualquiera y la tos de cualquiera puede ser una palabra para mí es lo primero que me voy a decir pero si no soy yo ¿cómo me hago yo? ya lo sabemos por toda la conjugación de estos verbos de la materia yo me hago yo eclosionando estallando saliendo de mí mismo por tanto el yo de uno el camino del individuo que es el animal es la planta es la materia hacia la persona que es el hombre y que es la trascendencia este camino se hace por una eclosión por una conciencia de que uno no es el que debe ser y por un camino hacia ser lo que se debe ser estallando en otras palabras dándose al exterior uno en tanto es en cuanto da de sí sus posibilidades en cuanto se da es curioso que en cualquier idioma tenemos la palabra que no hemos meditado la meditación es muy buena si yo les digo a ustedes les regalo este magnetofón ¿a qué no lo puedo decir verdad? no es mío no lo puedo regalar porque no es mío entonces ¿qué es lo que es mío? lo que puedo regalar ¿te das cuenta de lo que estamos diciendo? lo que de verdad es mío es lo que puedo dar no lo que puedo retener lo que no es mío no lo puedo dar lo que no puedo dar es que no es mío bueno por tanto uno se logra fijarse que qué camino aparece por delante de nosotros uno se logra uno se desmaterializa uno se realiza en cuanto sale de sí y se da lo que de verdad yo soy lo que de verdad yo tengo es lo que puedo dar y en la medida en que me puedo dar me soy y me tengo ayer hablábamos de ser yo me soy en la medida en que me puedo dar yo me tengo en la medida en que me puedo dar me puede suceder que en la excursión por dentro de cada uno de nosotros cualquier día descubramos que sí que lo que hay que hacer es darse y así uno logra su eclosión y su personalidad aquí estamos en la palabra libertad ¿ya ves? la salida de sí la entrega a los demás es la libertad cuando yo digo me dan tortas me repliego y me encierro me esclavizo soy esclavo de la materia me encierro en el individuo me empobrezco en cambio cuando yo digo a pesar de las tortas doy la otra mejilla mira que sí está salida y me doy a los demás entonces aquí está mi realización aunque los demás no merecieran que yo me les diera sin embargo yo debería darme a los demás aunque no lo merecían porque los demás hacen que yo me logre a mí mismo siempre me hacen un favor así es cuando Sartre al cual quería haber citado hoy dice que la fe se les otro no se equivoco los ciels se les otro el infierno los demás no son el infierno los demás son la única manera medida y lugar en el cual yo me puedo realizar les debo por tanto a los demás todo aquello que de verdad soy fíjate que costa cuanto yo más soy más les debo a los demás yo digo que cuando uno viaja por dentro puede darse la sorpresa a sí mismo ya entiendo bueno pues yo me voy a dar y me voy a realizar pero pregúntale a tus amigos cuando tú te das a tus amigos ¿qué es lo que reciben tus amigos? o porque uno puede darse y no dar nada eso sería triste si cuando tú te das los que reciben no reciben nada estás en lo material y en lo irreal el esfuerzo de uno es que nos demos toda la vida y que al darnos el que recibe reciba algo y que recibe el que recibe cuando yo le doy recibe mi ser yo no doy lo que tengo que es exterior no tiene importancia yo debo dar siempre mi ser con lo cual debo tener un manantial inagotable en mi interior de tal manera que vaya por la vida dándome y que nunca cometa el error de pobreza de que al recibir los demás no reciban nada dándome yo todo mi ser y con todo lo que soy con lo cual hemos llegado pues a la idea de otra vez pintar lo mismo de que el hombre que parte del individuo o de la materia está subiendo una escalera para arriba hasta el ser o hasta lo real de que nos habla Platón en el en toda su obra en realidad en el en el ser este camino que el hombre debe hacer digamos de su vida o de avance en la historia es un camino desde la materia o sea sin desprecio por la materia desde el repliegue en sí mismo hasta la desmaterialización o logro total de la materia que llega a la espiritualización o a la realidad también se pueden hacer preguntas de esta categoría para los materialistas materialismo es la adoración de la materia es creer que la realidad es la materia para los materialistas se puede preguntar muy bien tú eres materialista ¿qué fuerza le das? ¿qué valor y qué vida le das por ejemplo a una idea? las ideas han removido la faz de la tierra no son materiales las ideas estamos en historia la historia se ha hecho con ideas a veces apoyadas por armas y por guerras por lo que se son ideas las que han movido las personas y las culturas la idea es una liberación es no es material no pesa la idea ¿qué valor le das tú al amor? el mundo serio de amor es tan empujado no trenes enteros han desorbitado situaciones o han orbitado situaciones y personas basta el amor para orientar en la vida o desorientar totalmente ¿qué fuerza le das tú al amor? el amor ¿cuánto pesa? es material si estamos trabajando incluso con ideas y con realidades que no son material de todas formas conviene que recordemos para no ser pesimistas que el materialismo está vencido aquí he puesto otra bibliografía Bernard Avril Levy que ustedes conocen seguramente La barbarie con rostro humano conviene recordar que estos libros Avril Levy por ejemplo o Griezmann o Gutmann por ejemplo son hombres que hicieron la revolución del 68 en París que son filósofos que conocen por ejemplo el marxismo y el materialismo marxista perfectamente bien y lo respetan pero que dicen ya que la evolución materialística y digamos marxística en cierta forma en lo peor y lo material del marxismo ya tiene los días contados o sea que el hombre una vez más se habrá escapado todavía del círculo mortal o de la esfera mortal del ahogo del materialismo habíamos de pasar por esta experiencia como nos pasa a todos los humanos pero no podíamos quedarnos en ella y gracias a Dios esto está superado lo que pasa es que si leen ustedes a Griezmann o a a Rill Levy tengan cuidado porque estos hombres dicen que el materialismo ha terminado ya que ya no tiene futuro histórico pero que así son y serán eternamente las ideologías no hay salida para la aventura humana cuidado con la lectura se debe leer pero no quedarse en la última página de este no podemos de ninguna forma admitir los hombres que la gran aventura de la evolución que empezó hace miles de millones de años con el cosmos o con nuestra tierra basta o con la presencia de la vida en la tierra o con la presencia del hombre en la tierra y con las culturas del hombre no podemos admitir de ninguna manera que esto se termine en una hecatombe materialística gracias a Dios habremos salido de ella pero si quería decir que los que lean a los monedófilosos actuales que están de moda tengan cuidado de no cerrar el libro y cerrar con el libro el camino estos hombres están de vuelta de toda ideología están desengañados son chicos de 35 o 40 años y ya no ven perspectiva la perspectiva existe siempre y aun cuando los hombres encerrados en individualismo o materialismo se empeñaran en cerrar todas las puertas de la evolución no lo podríamos lograr porque la evolución pasa por nosotros pero es más fuerte que todos nosotros con esto entramos en la idea de la libertad démosle unas cuantas vueltas pero sobre todo diría yo que desde esta idea si la persona que pintábamos el otro día es un núcleo desde el cual se sale ahora se explica mejor la pintura ¿verdad? la persona es un núcleo del cual se sale puesto que personalización o personalizarse significa salir de sí y el núcleo pues individual hacia experiencias vitales como han hecho las ciencias actualmente también pintamos de esta manera y luego una devolución o implosión otra vez hacia el núcleo ya logrado que es omega la persona nos preguntamos ¿qué es entonces esta palabra tan seria que se llama libertad?